Marimar, costelita soy, con mis abuelos creceros... Disculpen ustedes. Ese tipo que contrataste fracasó Ulises. Ahora tendrás que hacerte cargo tú mismo del asunto. Yo nunca he hecho una cosa así, señor Duarte. Siempre se empieza un día, ¿ves? Y si tengo que llegar a los extremos. Solo tienes que asustar un poco a esa mujer. Pero si me encuentro con que alguien la defiende de nuevo... ¿Tú crees que esa versión del golpe en la nuca sea verdad? ¿Por qué iba a mentir, Faustino? Para justificar su fracaso. Sí, sí, podría ser, sí. Tenemos que repetir el ataque. ¿Y solo en ti puedo confiar? Esa mujer parece que no sea mi lana fácilmente. Te doy tres días para que fragues el susto y lo lleves a cabo. Pero tres días es muy poco, señor Duarte. No voy a darte ni un día más. ¡Ni una hora más! No puedes fallar. ¿Me oyes, Ulises? Tú no puedes fallarme. Supe que la agredieron. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo supo? Ya le he comentado que en vaya encantado todo se sabe. Siempre hay testigos. Pues ya ve, no me pasó nada. El autor intelectual del asunto debe estar que echa chispas por el fracaso de su cómplice. ¿Autor intelectual? Por supuesto. Ese hombre fue mandado por alguien. ¿Y usted conoce a ese alguien? ¿Qué pasa si le digo que sí? Nada que puede pasar. Denúncielo a la policía. Ah, ¿estás seguro de lo que me aconseja? Completamente seguro. Pues por ahora no lo pienso hacer. ¿No tiene miedo de un nuevo ataque? No, en lo absoluto. Soy preparada para una próxima vez. Así que no le arriendo la ganancia a quien se atreva a agredirme de nuevo. Probablemente no viva para contarlo. Ah, y pase lo que pase, sepa usted que estoy procediendo en defensa propia. Con permiso.